es de sospechar si tu pareja cada vez que te ve voltea el celular si no deja que tú yo tengo el número de claudia o es algo normal como una forma de tú proteger una privación es algo normal yo entiendo que es un reflejo natural que uno tiene a tu privacidad no necesariamente no no pero no me discuta mi misma opinión es mi opinión y ya que usted te ha cogido la mala maña del debate que debate del diablo es que no me quitan mi razón no señor déjeme opinar como te decía es un derecho y es un reflejo camarita es un reflejo natural de que tú cuida lo tuyo o sea nagüero mira para mi celular y yo lo recojo es tu subconsciente tú tienes algo raro entonces no mi privacidad es tu subconsciente tú abre la cartera no quiere que nadie te meta los ojos en la cartera sencillo sí pero si tú un derecho fundamental del ser humano porque cuando te espanta y lo encone y lo guarda pero por qué como tú estás sospechoso no pero lo que tú estás sospechoso y te haces eso pues si tú estás normal limpio clean tú sencillamente te acercas a la persona que como sigue normal pero que yo tengo cosas sensibles de trabajo entonces yo tengo que cuidar tengo que velar por por mi pero esas cosas sensibles tú las tienes que tener nosotros pero no con tu pareja pero con por qué tienes que ver y quién eres tú hay cosas para estar encondiendo el celular ella no lo va a entender hay cosas que tal vez ya vea y no entienda exacto y explicarlo es peor no pero es verdad porque porque hay hay cosas que tú hablas con personas con nagüero contigo que mi pareja no la va a entender exacto no no debe saberlo porque no ella debe saber ella debe saber el resultado el resultado de que del de lo que sea que el resultado amañado que tú le da es el resultado que una pregunta porque tú estás discutiendo conmigo no 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 es un debate tu opinión no puede ser siempre en contra la gran mayoría nacional pero tú no tienes que tratar de conversarme para quererle caer bien a la gente no no yo no no yo tengo mi opinión cuál es tu opinión yo tengo mi opinión y cuál es tu opinión mi amor pero espérate no 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 que tú me quieres manipular mi opinión mantente aquí conmigo cuál es tu opinión y vamos a entrar entera ahora cuál es tu opinión vamos de una vez te habla enfrentame cobarde qué pasó que le responde a alguien que te pregunto me está chubando me está chubando tú no me está chubando tú no me está chubando un poco tú no te estás a la pregunta oye esto oye pero espérate pero espérate pero que responda eh mantente conmigo díeme dime cuál es tu opinión de tu pregunta cuál es la pregunta estamos en abril hace rato tres días yo voy a hablar en junio te va a pasar como al otro después te pasa como marzo no al contrario que hablen enero a mí me parece que los niños los varones tardan más para hablar sí 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 un proceso a mí me hablaste mucho y mira y no le hicieron caso nadie le dio rt amor dime una cosa tú entiendes o no sospechoso el que tu pareja cuando tú te le acercas está en el celular y lo enconde y lo guarda pero claro que sí pero sin respirar te condiciono y yo de repente voy al baño y me lleven mi celular es sospechoso yo no estoy haciendo nada yo sigo con el celular en la mano que él se acuerda al lado de mí al contrario ay mira amor mira sin problema no mi amor si me lo escondió a mí hay que enseñarme por qué ahora es o no sospechoso pero claro que sospechoso pero tú estás haciendo una pregunta o un comentario no es sospechoso o sea que te hemos acostado y yo de repente voy al baño y me lleven mi celular es sospechoso eso depende de la forma en que te la llevaste con la mano tú lo cobre y le agarra voy al baño y me devuelvo porque se me quedó y se oye un eco no no pero ve él lo quiere jalar por los moños el tema eres tan inocente eres tan inocente que todavía tú estás en llamada ya no se habla ya eso no se habla y se oye un que se oye se le quite el silencio no ves que tienes truco que no y por qué tú tienes tanto truco tu letra abre tu celular no pero él pues está en la guagua con el celular y tú le tocas la guagua y tú supiste y se espanta tú supiste una pregunta por qué cuando tú llegas duro un rato escribiendo en el celular ahí abajo bueno porque me quedan temas por tratar con quién temas que me quedan por tratar pero tú vienes de tu casa con quién tú tienes temas por tratar vaya vaya poniéndole temprano dime tú se sabe cuál es tu opinión él te vas a línea y tú le vas a línea a él nunca ustedes dos se contradicen te voy a explicar para que tú veas que tú hay que estar aterrizado yo no sé para qué hacemos las reuniones de producción para que cada quien dé su opinión oye lo que sucede es una condición normal porque no se aplica nada más con el celular si a mí yo salgo y se me queda la cartera me devuelvo a buscar la cartera si yo estoy abriendo la cartera ojalá tenga 20 pesos eso es un momento mío como la mujer tiene la cartera llena de disparate que la mitad de la cosa que tiene yo no la puedo entender hay gente que dice no porque es porque tú estás hablando señores hace tiempo que existen dos mil aplicaciones donde tú no tienes que ni siquiera tú puedes dejar tu celular abierto y tú metes las aplicaciones que tú quieras y eso funciona como una clave incluso whatsapp está criptado sabe mucho normal todas tus redes sociales él es tecnológico él es tecnológico y la gente dice yo no tengo esa carpeta y la gente dice ah no porque tú tú tu celular siempre lo tienes bloqueado no no mi amor si yo quiero yo te lo dejo desbloqueado y a esas aplicaciones nada más voy a tener acceso yo y como quiera yo lo bloqueo porque es una condición es una costumbre que uno tiene eso como yo el celular boca abajo tú llegas a tu casa para que una gente no te llame por ejemplo el celular mío no suena no suena mi celular no suena nunca nunca mi celular no suena nunca es que nosotros al trabajar en programas como este tenemos la costumbre de quitar el sonido no es que uno está haciendo nada en este caso si te lo acepto es verdad porque yo también soy así en ese caso pero que la sospecha pero mi amor en ese caso porque que yo lo conozco tú con eso le estás dando a ellos ¿sabes qué? le des material de apoyo y no debes ser tú pues no te lo acepto no te debes fluir tú eres mía y yo soy tuyo ay que lindo no te debes de fluir lo he visto eso varias veces ya 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 hermano ¿qué? vámonos del público ¿cuál? no es para usted sospechoso que su pareja cuando usted se le acerque esconda el celular ¿eh? sí oh no sí 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 Manolo Manolo esto es raro si usted está normal yo este espanto que te da ok saca tu celular no señor no pero saca tu celular tú no eres mío ni yo soy tuyo te muestro tú y yo no nos pertenecemos 809-333-157 1-809-215-7 y desde Estados Unidos atención la gente de Estados Unidos 833-867-157 vamos con la primera llamada buenos días hello buen día equipo dale buen día óyeme bien tú sabes que yo he salido del baño en jabónado porque el celular suena y no es por la mano no mi amor yo tenía que salir a una X hora puse una alarma la alarma solo mientras yo estaba en el baño y la niña estaba durmiendo ¿qué hago? que se despierte la niña exacto y André qué buen padre qué buen padre el tipo arriesga su vida tú habías visto mil maneras de morir exacto por menos de ahí se ha matado una gente sí sí por menos de ahí por disparate y ese hombre sale del baño con esos pies revalosos tomando riesgo ese pie revaloso esa losa esa losa que rebala el diablo para que la niña yo tengo amigos que lloró en jabonado es buen padre que lloró en jabonado en jabonado vociaba no lo coja piensen tus hijos piensen nuestros hijos en jabonado llorando buen día dale oye Wally tú sabes que los otros días estaba mi suegro visitándome acá en Estados Unidos Nueva York y veo que la esposa está en el medio de los suegros con el teléfono ahí y risa y chateando y digo coño esta mujer está como una vaina rara y en una cuando voy cruzando para la cocina y dice así bueno y se lo rebate cuando dice ¿qué muchacho? hasta con el nagüero estaba haciendo cita buen día hola chicos hola chica mira yo pienso que en verdad eso como que no tiene nada que ver puede ser que no no o sea no tengas nada que esconder ni nada simplemente que es tu privacidad o sea que tú no quieres tener nada que te estén chequeando normal pero no es que yo tenga nada que esconder tú eres de la isla tú eres de la isla hola pero estás ¿estás en RD? no ay de la isla tú estás macho papi nos vemos mañana nos vemos mañana estoy en un momento ay ronquita ay ya estás ronca ay esas ronquitas esas ronquitas que de ronco buenos días buenos días mi amor mi primera vez ay que rico ay la bacana ay tío yo quiero decirle algo antes de decir mi opinión claro mi amor yo estoy embarazada ay que lindo y yo estoy asustada ahora ¿por qué? porque yo estoy obsesionada con Manolo ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿tú también? ay sí ponte en la lista pero Manolo tiene su miel yo yo tengo que ver a Manolo en barrio adentro yo tengo que ver escuchar el programa todos los días ay la barriga te dio con Manolo ay sí y vale por tres los sábados gracias ay sí sí claro y y y si en la guarda no tengo más Roberto yo no veo más Roberto o sea podríamos decir que tú tienes una fijación con Manolo sí exactamente y si en la película Manolo no está yo no veo exacto una pregunta pero Manolo no por qué déjate una pregunta Manolo te atrae como artista o como hombre como artista me encanta lo que hacemos a Manolo ok y una persona muy humilde porque hemos hablado por bien también a ti también ve acá el naguero el naguero el naguero se parece a un tío que yo tengo aquí en Samana porque yo soy de Samana y es idéntica ese tío que yo tengo hasta hablando está bien este fue el meet and greet de la mañana ya pues respira hello buen día y te hablo contigo buenos días buenos días hello aló aló saludos muchachos del chat del mañanero que estamos activos ahí yo estoy de acuerdo con Manolo el oyente Manolo estoy de acuerdo contigo porque aunque es una costumbre que uno tenga el celular y lo ponga boca abajo si usted no tiene nada que buscar ¿a qué usted va a revisar? sí ¿cuál es la pregunta Manolo? la pregunta es no es sospechoso que lo es el hecho de que cuando tú ves tu pareja y estás en tu celular la esconda lo esconda como que te espanta te asusta ¿dónde podré gritar? una pregunta a ustedes sin mencionar nombre y no hemos visto nosotros amigos nuestros que han dicho no importa cuando tú quieras hablarme si te respondo yo te responde mi esposa mi amor toma respóndele y ella tiene la clave el celular el celular es abierto y no conocemos nosotros que esos demonios después arrastran la carretera con todo y ellos le dan el celular con todo y clave entonces el celular no es consecuencia de nada eso es una excusa entonces si no es consecuencia de nada y no hay ningún problema sencillamente déjalo ahí ¿verdad? mantente chateando al lado de mí eso es espacio espacio de cada uno espacio en telemicro aquí no tú chateas en tu agua es normal y aquí también aquí no aquí también chatea pero venga ¿qué quieren? hello oh habladores mañaneros buenos días ¿cómo te sienten? hello hey buen día buen día mañaneros dale dale hey primero que todo felicitar a Bolívar entiendo que debe ser nominado joven del año por aquello del chat no pues porque ¿qué? más sabroso qué genialidad hermano qué genialidad claro yo aquí de New Jersey saludando a muchachos del chat el mañanero el Tinder oye Bolívar oye Manolo Manolo por Dios Manolo yo aquí entiendo que tú debes parar Manolo si oye 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 me voy más lejos con eso del celular yo tengo un pana que tuvo un accidente en un motor una vez y lo primero que elijo en el suba lo desbaratado fue celular, celular, celular oye brother que no vaya a llegar el celular a la mano de la mujer de él de verdad estoy de acuerdo hello buenos días chicos adelante están buscando visa yo digo que la privacidad es la libertad del hombre lo único que le queda un genio es un genio que genio hello que falas hello hello buen día mañana dale mi hermano desde Pennsylvania oye este tema está picoso sucede la relación mía con mi mujer es más o menos como la relación de Ariel con su mujer feliz 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 de un solo lado de ella no entonces es que para cuando es de mi lado el teléfono que yo me falto haga déjame revisar ay que sospechoso todo sospechoso todo sospechoso yo digo no mi amor tranquila dime nada mira viendo muñequitos viendo youtube viendo el mañanero claro pero cuando por ejemplo anoche yo fui le doy un beso cuando le voy a dar el beso yo veo que me apague pone cierre el celular y yo es que fue mi hija yo confío en ti no te preocupas no lo que a mí me gusta es que yo me pongo a ver a estas mujeres modelando y no me gusta que tú la veas ay por favor que pasa hay un sospechoso hay un punto hay un punto a veces uno está viendo a brun lucas por ejemplo que es un instagramer por qué por qué vamos a entrar en un debate porque yo estoy viendo un instagramer una tipa de esa no eso no importa ahí eso no importa que simplemente y ella viendo chayán que yo no estoy mandando un DM pero es que ahí no importa mira como me mira Manolo more ahí no importa que él mire la foto del instagramer está de Sandra voy a rocar y las niñas eso no importa la encuesta de la pitoniza claro cuál debería ganar mis colitas eso no me importa pero miren algo tan simple señores para que ustedes vean que es una condición humana a Ivonne se le quedó el celular y Ivonne cogió para el parqueo a buscar Ivonne no tiene pareja pero lo mio por business exacto cada quien por su razón pero nadie ha dicho no, no es aparte pero tú veas cómo se le volvió a buscar últimas hello mañana era un buen día dale comiendo calla el dinero es una vaina tan grande que una vez yo rompí la pantalla de un celular mi hermano cómo así yo estaba hablando con mi hermano y en eso viene mi mujer y me pasa por el lado y una vez agaché el celular pensando que era con una mujer que estaba hablando cómo así cómo así él mismo se faltó y era con su hermana que estaba hablando tú quieres que te digas algo mi amor yo no considero que eso sea verdad Manolo lo de Manolo porque en mi celular cuando yo estoy hablando yo le expondo muchas veces porque digo coño me van a tratar y otra cosa Manolo nunca responde yo no sé qué ella hace para que se lo responda a ti nadie no me responde a ti qué foto tú tienes un mientras me va ¿quién no te ha respondido? qué raro qué raro no te ha visto no te ha visto bien es quitarle el candado a ese hora así que el primero chequea y después responde dale ¿por qué que los canchimbazos tienen que ser amigos? no jamás ¿por qué que ustedes fomentan el bullying? nosotros respondemos nosotros respondemos ¿cuál bullying? el bullying que ustedes metieron contra mi persona porque traigo temas que promueven valores y ustedes son unos antivalores no me caen a mí esta pobre niña que la estoy encarrilando ¿cuál niña? usted es inocente yo soy una niña inocente la meritoria de aquí ¿tú lo dudas? la pobre meritoria de aquí ¿cuál niña? me la quieren la pobre la estoy recatando pero me está aunque ustedes no lo crean ojalá un día lo vamos a hacer en cuenta para mujer dama tú no puedes leer el chat de la familia de la mujer tuya ella tiene que escondértelo en el 90% de los casos la misma mujer tuya te come el chat de la familia este perro me tienes pues sí pero es una cuestión normal un día vamos a hacer la encuesta ¿dónde tú sientes que te están acabando? ay me gusta para que tú veas a veces te están acabando en el baño sí en la cocina que ella prende la licuadora para empiarse nota de vos que te estás comiendo vivo última hello 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 desde New York ay de New York que rico lo que es sospechoso es que el tipo el teléfono no le para de sonar y sale a cenar contigo y no le suena ni una vez eso es lo que es sospechoso ¿qué? ¿cómo es? ¿cómo es? claro que ese celular no para en la casa king 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 estamos cenando lo pone en la mesa y no tiene que ponerlo ni boca abajo porque nadie lo llama está en modo avión mi amor despierta que esté en modo avión tú sabes que estos tipos que tienen la condición del celular te la sabes no 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 pues normal ese lo aprendimos de ti manolo claro como de veces y te lo agradecemos todavía los tipos tienen su celular normal en la casa y ella no puede entrar en una conversación de tres minutos porque cada dos minutos lo llama una gente ok en la noche vamos a cenar ella no se da cuenta que le dicen cuando se baja del vehículo ve caminando desde que ella sale adelante modo avión este es el celular que parece un florero arriba de la mesa normalista que buen truco nos enseñaste manolo gracias eres un león eres un león te admiramos te admiramos y como puedes tener dos personalidades una en el aire y la que tú eres polifacete